Uh, 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 qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida, senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios, grande es el estado ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz, su nombre pregolera, ni cura si encarama a la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. Uh, 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 qué presta mi contento si soy del vano, dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas con mortal cuidado. O monte o fuente o río, o secreto seguro deleitoso, Roto casi el navío a nuestro alma reposo, huyó de aquéste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre y libre quiero, no quiero ver el Señor vanamente severo. De aquí en la sangre ensalzado el dinero. Uuuh, uuh, 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 uuh. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que siempre he seguido. el que a la jeno arbitrio está tenido. Vivir quiero conmigo y gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Qué descansada vida, la del que huye del mundano al ruido y sigue en la escondida, senta por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Los pocos sabios que en el mundo han sido. Los pocos sabios que en el mundo.